La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. La hamburguesa no tiene nada que envidiarle a las otras y ahora sí la escuchamos. Conta, historia que me contaba mi padre, que aún me hacía soñar de cuando él tenía tu edad y se jugaba en la calle, con su espada de madera conquistó a ver la ría y la mar. Lo más alto del conquero, junto con su compañero, de batalla de la infancia, y también otros cabezos que han quedado en el recuerdo, maldita sea la ignorancia. Fue lo que era santiceña, en la identidad de huelga, perdimos sin darle importancia, el de Munda Carta sentenciado, como San Pedro, por hada de los tartesos, que ya hace tiempo fue condenado. Y es tan cerrado entre edificios, sirva el aviso, que guardan en sus extrañas retos romanos, retos fenicios. Siglos de historia se están enterrando, sin importarnos nada del ayer. Esa es la necia, que vamos a dejar que verla, y para ver dentro de unos años como en la ría, y ver más como mi padre lo hiciera, tendrá que ir, tendrá que ir, tendrá que ir, tendrá que ir, a lo alto de un edificio que en sus cimientos guarda la historia de nuestra tierra. Primer paso doble de los López de Vega, dedicado a la problemática que generan los cabezos. Pues como dicen, lo que era santo y seña de la identidad de huelga, lo estamos perdiendo sin darle importancia, un poco de crítica social a la pérdida de esos restos romanos, fenicios, que traen consigo restos de historia y que esta murga denuncia que se estén enterrando. Los López de Vega comienzan fuerte con este primer paso doble, haciendo alusión a esa infancia que tuvieron nuestros padres en Huelva, que sí que podían disfrutar de lo que era Huelva y que poco a poco se está perdiendo. Huelva y que poco a poco se está perdiendo. La hierba se piñe de azul y blanco, el charro da el balón y se detiene el reloj, aunque ni se llene el campo. ¿Qué no pasa una leyenda como tú, de tan alta magnitud? Para que rememos juntos, aferrados a tu escudo, caminando con tus pasos, mientras el pecho desnudo se nos hincha por orgullo, defendiendo tu legado. No dejemos tu bandera y gritemos viva Huelva, con el corazón en las manos, azul y blanco de nuestra tierra, tan marinera, que viste con los colores de aguas a la azul camiseta. Con tus razones, que va la gloria, de tanta historia, e incluso tocan la gloria de trayectoria grande en primera. Con tus razones, que va la gloria, de tanto en las manos, azul y blanco de nuestra tierra, Cuando el chile se le va, y en Vega. Escuchamos el segundo paso doble de la Murga, los López de Vega. Al principio parecía que iba dedicado al decano del fútbol español, al recreativo de Huelva, pero nos sorprenden al final dirigiendo este paso doble a las jugadoras del Sporting de Huelva, las que dicen que son responsables de que Huelva sea referencia en España entera. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, mira, feliz! ¡Bien, Paco! ¡Dame todo! ¡Un, dos, tres! ¡Pará, pará! ¡Qué temazo de Quevedo! ¡Una pesadilla! Una pesadilla, una pesadilla, una pesadilla me visitó anoche en la cama. Soñé que la fopa, que nuestra fopa, en tolocasía siempre metía al fondo la pana. ¡Psss! ¡Eh! Aquí poema ninguno. Sale a las diez las entradas y a las nueve ya no queda. Un desastre impresionante en la lesión de choquera. Perdí a la cabalgata, monta la bate a los grupos. Y se repitió el sorteo porque al final sobraron tres cupos. Desperte tranquilo, manso y al vacío. Porque que pasa esa cosa con nuestra fopa, que imposible. ¡Vuelva, yo te iba a seguir! Una poesía ya imponita y sencillita y cortita y muy concretita y retinadita y retinadita y retinadita y retinadita y retinadita y retinadita. ¡Vuelva, yo te voy a seguir! 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 Una poesía ya imponita y sencillita y algo pinta y muy concretita y muy concretita y retinadita y retinadita y retinadita y retinadita y retinadita... ¡Vuelva! El primer cuple de esta murga, los Lope de Pega, tienen un sueño, bueno, más bien una pesadilla y no dudan en criticar un poquito a esas fopas a las que organiza el carnaval colombino cada año. ¡Muerta! 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 ¿Te estáis que no está aquí, cojones? ¡Muerta! ¡Cuál es el Lope de Pega? ¡Una cosa! ¡Con los llorosos y así con los timpanajes, la próxima vez que te escribáis, os pido los derechos de imán. ¡Muerta! Me ha gustado tu poema, pero lo que más me gusta a mí es los huevos fritos con dos cepas. El año pasado quedamos sin los catapates en la final, porque este año los poetas han cruzado. Cuando pinten el boli, dejárselo al jurado. ¡Poeta! 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 Un momento, un momento. Me encantaría seguir con este duelo, pero no sería un acierto, porque Pepe, churrita mía, que nos pasamos de tiempo. ¡Poeta! 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 ¡Poeta!来é en preliminarde, que no me interrumpa cuando estoy siguiendo poesía, ¿vale? Ir a pasearme por la ría y soltar a mi perro pa' que corra libre. Voy a hacerle poquito con mi pedazo de Nikon Y subirle al Instagram, y subirle al Instagram Pa' que me den los tickets, luego llego a casa Mendo toda la foto de un pendrive de 423 gigas Porque el perro usa Bernardo Y vi a foto Rodri, pa' sacarla en papel Que de la tienda me dice, que de la tienda me dice El perro hoy se revela El perro viejo puta mapea un bocao en la mano El perro rompe las cadenas El amo ya no tiene perro ¡Ah! ¡Ah! Señora, usted ha visto por ahí un San Bernardo ¡Cuida que muerde! ¡Cuida que muerde! ¡Cuida que muerde! ¡Vámonos! Me enamoré de una mujer Con el aliento de Tiberias Con el aliento de Tiberias ¡Cuida que muerde! 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 Ya tenía testata En el cabillo de Tiberias Era como el muelle de clito Toda la espalda a doblar Toñi, con esa forma de hablar Tan particular, de Francia es rinosa Lo que quiere decir Que no se entiende nada Toñi, cuando vienes de Mazagón Hasta la estatua de Colón Se da la vuelta Ay que me gusta acariciar Esos pelillos que te salen Ay que te salen de la oreja Toñi, tú eres pa' mí A mí nada más Aunque me duela más que a ti Toda la espalda Me ha dicho vete ya a la esquí Que no merezco una princesa Y yo le he dicho aguántate ¿Tú quién te cree que eres Rihanna? Con toda cara una rabia Y más mierda que una persiana Búscate un poeta que te espiera Que te peguen los poemas en la nevera Mírame, no ves que es un poeta Que no vendo ni un poema Y cuando vendo me los gato En coche caballo En banda de música Y el porro Y el porro ¡Vamos a escuchar la poesía! ¡Vamos a escuchar la poesía! En esta cuarteta ¡Te traigo poemas! ¡No es que sean pa' tiracohete Pero peor es que empleo 2024 Por ese malo arbalneto ¡Pega el estirón! ¡Siento vida! ¡Siento gente! ¡Siento quince en ciento veinte! Quiero decirte que te quiero Pero no puedo Quiero decirte que te amo Pero no puedo Quiero pegarte un beso a la mejilla Pero no puedo ¡Joder! Últimamente no puedo hacer nada ¿Cómo? Como estoy empeñado En ser corista Por el coro Yo pierdo el sentido Y pa' luchar por el primer premio ¡Vuelva! Mira todas las cosas Que yo te he traído ¡Vámonos! Pa 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 Y si la poesía te mola A los señores de jurado Ponen una buena nota Porque yo me estoy pensando Que si te pasa y te ronda Que si te pasa y te ronda ¡Polomeo! Llega más malas ¡Vámonos! 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 Señores, ahora que están los gorritos, ¿cómo hacen mis abejitas? ¡Millón! ¡Esta abeja que está ahí tirada! ¿Quién es? ¡Manolo tirado! ¡Manolo tirado! ¡Manolo tirado! ¡Lo has venido, Felipe! ¡Lo has venido! ¡Qué bueno! ¡Qué porquería! ¡Vamos a disfrutar! ¡Me han caído los horros de todo el mundo! ¡Qué, qué, qué! ¡Cómo oíla! ¡Cómo oíla! ¡Vámonos, señores, que estamos huervas! ¡Vámonos, oíla! ¡Vámonos, señores! ¡Cómo oíla! ¡Vámonos, oíla! ¡Vámonos, a mi guitarra... ¡Vámonos, a mi guitarra.... ¡Vámonos! Nuestro labio, pero a ti, me doy entera mi vida, insensata y valiente es mi pluma, por quererte siempre en Candila. Si en tu corazón se siembran dudas, y me lleva a la locura, lo volvería a intentar. Y de tu ferrero, de tu corte y tu reino, nunca me destierre por más que falle en mis versos. Voy a que me encierre solito en el teatro, para que no acere mi sonento y mi relato. Y que fue la madera de mi papel frustrado, para que mi poema lleve tu aroma impregnado. El cabo de un año, hallando nuevos modos, te cambió un besito por todo y dos siglos de oro. Y ahora que esto acaba ya, permíteme brindar, por este grupo y por su aniversario. Nada mejor que celebrar, diez años de amistad, sobre las tablas de mi gran teatro. Y no me dejo despojar, de cuánto sé rimar, para decirte con tono sincero. Que ni poeta ni cantor, que tan solo soy yo, un noble y un vil de chingos, pero... Y ahora que esto acaba ya, permíteme brindar, por este grupo y por su aniversario. Y ahora que celebrar, diez años de amistad, sobre las tablas de mi gran teatro. Y no me dejo despojar, de cuánto sé rimar, para decirte con tono sincero. Y no me dejo despojar, que tan solo soy yo, un noble y un vil de chingos, pero... Enamorados de puertas, enamorados de puertas, enamorados de puertas, enamorados de puertas.